Él es el ingeniero Kevin Quispe Quispe, es de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Él ha realizado su proyecto de tesis empleando el software de LTCAT. Buenas noches ante todos. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a ABS y buenas noches con todos y con todos los ponentes, con los invitados también. Bueno, para empezar, quien les habla es Kevin Quispe Quispe, egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Bueno, realicé mi tesis aplicando el software de LTCAT. Bueno, la tesis se titula Análisis de implementación de una línea compacta con conductor cubierto en el alimentador de media tensión L3302 Kencor Oropesa-Waro para el mejoramiento del estado operativo a partir del año 2019. Bueno, esta tesis, bueno, nosotros con mi compañero vimos la problemática en este alimentador que es la línea L3302 que así lo codifica. La problemática surgía en la caída de tensión y en cuanto a las pérdidas, debido a que esta línea contaba con secciones no uniformes, ¿no? Contaba, por ejemplo, con secciones de 55 milímetros cuadrados, con 185, ¿no? Entonces, en distintos tramos. Entonces, a raíz de ellos surgía la caída de tensión y las pérdidas que se ocasionaban, ¿no? Entonces, aquí se puede ver la línea en estudio, que es desde la subestación de Kencor Oro, llega a la subestación de Oropesa y finalmente llega a la subestación de Huaro. Esta línea cuenta con una longitud de 35.2 kilómetros. Bueno, las características del alimentador L3302. Como les mencionaba, la línea cuenta con 35.2 kilómetros, ¿no? Entonces, cada tramo, esto también lo simulamos en un software que es el Power Factory, ¿no? Entonces, de esa manera ingresamos los tramos, dividimos en tramos, ¿no? Ya que las secciones, como les mencionaba, por ejemplo, el tramo 1 tiene de 120 milímetros cuadrados, que sería esta parte, y el tramo 2 de 185 milímetros cuadrados, el tramo 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso justamente ocurría la caída de tensión en la barra final y las pérdidas que se ocasionaban, ¿no? Bueno, el software que utilizamos es el DLT-CAD. ¿Por qué nosotros utilizamos este software? Ya que este software cuenta con, en su base de datos, una red compacta, ¿no? O sea, tiene de otras normativas, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, ¿no? Las normativas y los armados que tiene en su base de datos. Entonces, nosotros propusimos para mejorar esa línea con un nuevo sistema, se podría llamar, que es el sistema compacto cubierto, como se puede observar en esta imagen, ¿no? Entonces, es una configuración tipo rombo y a la vez cuenta con un cable cubierto, ¿no? De XLP, ¿no? Entonces, es muy distinto a la configuración convencional que tenemos y a eso nosotros le llamamos la alternativa número 2, ¿no? Entonces, se ve claramente la diferencia en cuanto al espaciamiento, las distancias de separación entre fases, ¿no? Que es tanto la compacta es bien pequeña, se podría decir, mientras que la convencional, pues, obviamente, las distancias de separación entre fases son un poquito más distantes. Y además de ello, el conductor es desnudo en un sistema convencional, ¿no? Entonces, ahí va la diferencia y todos los cálculos se ha hecho, este, se ha analizado, ¿no? Para poder seleccionar el calibre del conductor, ¿no? Bueno, tanto para la compacta y para el sistema convencional. Entonces, dichos cálculos, el cálculo mecánico netamente lo hemos desarrollado con el software de LTK, tanto para el sistema compacto como para el sistema convencional. Entonces, bueno, ¿qué necesita el software de LTK, ¿no? Para diseñar un proyecto. Para diseñar un proyecto, primeramente necesita cargar a su base de datos los puntos topográficos, las coordenadas, ¿no? Aquí se puede ver en esta figura 65, nuestra línea, la concesionaria a nosotros nos brindó dichos puntos, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos estas coordenadas X, Y, Z en un archivo Excel, ¿no? Entonces, el software reconoce todo lo que es archivo Excel en un archivo X, Y, Z, ¿no? Entonces, aquí se puede apreciar ya en el software una vez cargado, ¿no? Entonces, haciendo una comparación es tal y cual a la que tenemos, ¿no? En este, este es un archivo del GIS, ¿no? Entonces, sí, aquí esta es una vista en planta en el software de LTK, ya cargado los puntos topográficos. Una vez teniendo el punto topográfico, nosotros también debemos de conocer los tipos de armados, las dimensiones de los soportes, para poder hacer el diseño, ¿no? Entonces, actualmente esta línea existente cuenta con este tipo de armados, la cantidad y las alturas, ¿no? Entonces, a ver, siguiendo. Bueno, el análisis mecánico, para la alternativa número uno, que es nuestro sistema compacto, requiere de un espaciador, ¿no? Este sistema compacto requiere de un espaciador, un cable mensajero, que sus características se puede apreciar en esta tabla. Entonces, el software nos brinda en su base de datos para poder editar esos valores, ¿no? Entonces, se puede observar aquí, en el software, el peso del espaciador, la distancia de espaciadores, ¿no? Entonces, es lo bueno del software de que uno puede, cuando ingresa a su base de datos, puede editar, ¿no? De acuerdo al diseño que va a realizar. Entonces, de la misma manera, el cable mensajero, ingresamos sus características del cable mensajero, ya sea la sección, el peso, la fuerza de ruptura y todo eso, ¿no? De la misma manera, para lo que es el cable cubierto, tenemos sus características, juntamente con estos datos, también se ingresa al software, ¿no? Los valores que nos piden. Entonces, aquí se puede observar que dentro de su base de estructura se pueden configurar nivel de tensión, armado, soporte, conductor, como se puede observar. Bueno, el reporte de cálculo mecánico para la alternativa número uno es esto, ¿no? O sea, el software, una vez culminado el diseño, nos genera un reporte, nos exporta un archivo Excel, ¿no? Entonces, esto es una captura que le hice del reporte, ¿no? Entonces, aquí se puede observar la descripción y la cantidad de estructuras que usé. Asimismo, la dimensión del soporte y el trabajo, ¿no? El de 15.600 y de 18.600, mis postes, ¿no? La cantidad que uso. De la misma manera, los conductores, las retenidas y las puestas a tiar. Entonces, una vez teniendo este reporte, yo puedo analizar económicamente, hacer la comparación, ¿no? Esta plantilla, para mí, a futuro nos ha servido para hacer un cálculo económico, tanto de montaje, ¿no? E implementación, ¿no? Entonces, hicimos esa comparación al final, en el capítulo seis de nuestra tesis, un análisis económico de cuán viable sería esta implementación de la alternativa uno o la alternativa dos. Entonces, para eso, me... Nos ha sido muy útil este reporte, ya que con esto puede calcular, ¿no? Los costos unitarios, la mano de obra y todo eso, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es de que el software nos propone este resultado, ¿no? Nos genera este reporte en un archivo Excel. Bueno, de la misma manera, hicimos el cálculo mecánico de la alternativa número dos, que es la configuración convencional. Igualmente, en su base de datos de configuración de armados, podemos editar lo que es este... postes, si es trifásico de una terna, conductores de fases independientes, y todo eso, ¿no? Esto es un típico armado de un sistema convencional, ¿no? Igual, para lo que es el soporte, tengo sus características e ingreso los datos que me pide el software. Igual, para el conductor también, tengo sus características, ¿no? Entonces, igual, en su base de datos, yo puedo ingresar los valores que me pide el software, ¿no? Entonces, tanto para la alternativa uno y para la alternativa número dos, genero una hipótesis de estado y el software es lo que en su base de datos también te brinda, ¿no? Para poder uno armar su hipótesis de estado de acuerdo a la zona donde se encuentra o diseña el proyecto, ¿no? Entonces, toda esta hipótesis que planteamos está en base al Código Nacional de Electricidad, la norma DGE y todo eso, ¿no? Entonces, siempre con las normativas está todas las hipótesis que planteamos. De la misma manera, para mi alternativa número dos, configuración convencional, me genera un reporte, ¿no? En un archivo Excel, ¿no? Entonces, como les decía, a futuro esto me va a servir para mí para hacer un análisis de costos unitarios y también, este, un análisis económico, ¿no? En cuanto a los resultados de cálculo mecánico para la alternativa número uno y alternativa número dos, el software de LTCAT me brinda reportes tales como para el conductor, me genera reportes de resumen de flechas, tabla de esfuerzos, hipótesis de máxima flecha, tabla de cálculo mecánico de conductores, tabla de tendido y entre otros. Y para las estructuras, me genera reportes de árbol de cargas de estructuras, cálculos mecánicos de estructuras, análisis eje transversal, eje longitudinal y eje vertical. Y aquí se puede observar, esta es una captura que hice del software en su base de datos, de reportes, lo que me genera, ¿no? Como se puede observar, planilla de estructuras, planilla de esfuerzos, resumen de flechas, resumen de materiales. Este es lo que les mostraba, ¿no? Este resumen de materiales. En este. Este es el resumen de materiales que me genera, ¿no? Entonces, todos estos reportes, el software exporta a un archivo que puedes abrir con el Excel. A la vez también puedes abrir los planos que te generan tanto de planta y de perfil el software. Te da esas dos bondades, perdón, un poquito afónico, estoy un poco mal con tos, pero bueno, van a disculpar. Como les decía, el software les, o sea, brinda también planos que se puede abrir con el AutoCAD, tanto de vista en planta y vista en perfil. Esta es una imagen que le tomé a mi tesis, que es una vista en perfil, ¿no? Entonces, aquí se puede observar también el reporte que les mencionaba. Este es un reporte de resumen de flechas, ¿no? Entonces, todo se puede observar, todo el cálculo te genera, pues, ¿no? Una vez cuando terminas el proyecto, el software, ¿no? Este es un reporte que se puede observar, ¿no? La flecha, el tiro horizontal, tiro izquierdo, para la estructura, ¿no? Para la primera estructura, para la segunda, la tercera y todo eso, ¿no? En sus distintas hipótesis de estado, ¿no? En la inicial, de máximo viento, de mínima temperatura, de máxima flecha, hielo más viento y todo, ¿no? Entonces, y así te genera varios reportes, ¿no? Que uno lo puede analizar, ¿no? O puede presentar, ¿no? O sea, el requerimiento de que les desee, ¿no? Que les pidan, entonces uno puede mostrar y sustentar con todo, con todo este, con todos estos valores, ¿no? También el software te brinda un archivo de KML que puede uno abrirlo con el Google Earth. Aquí se puede observar el diseño que hicimos, ¿no? En todo el recorrido que se puede observar, ¿no? En el proyecto. Entonces, es así que el software nos ayudó bastante para el cálculo mecánico para nosotros, ¿no? También es muy amigable el software, ya que tiene alarmas que te indican, ¿no? Si aún falta corregir el proyecto, ya sea del vano peso, vano peso negativo, vano viento, vano horizontal, ¿no? Entonces, el software te va indicando de acuerdo a lo que uno va diseñando y uno se va dando cuenta de que va corrigiendo las alarmas, ¿no? Entonces, y así sucesivamente vas corrigiendo las alarmas que te genera el software, ¿no? Y finalmente concluyes ya pues este, haciéndolo todo el cálculo, ¿no? Mecánico, tanto para el conductor y para las estructuras, ¿no? Entonces, es muy amigable el software, de bastante ayuda y pues no solamente como para el sistema convencional, sino también tiene otro sistema que les mostré, ¿no? El sistema compacto o también llamado ecológico, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ayudó mucho, mucho en la elaboración de nuestra tesis, porque de no ser así sin el software no hubiésemos tal vez concretado, ¿no? Entonces, siempre agradecer a la empresa ABS, al ingeniero Walter, al ingeniero Javier Condori, quien me asesoró también la tesis, ¿no? Entonces, quedo agradecido y pues eso sería todo en cuanto a la exposición y en cuanto al software que nos ayudó bastante en nuestra tesis. El presente certificado de participación es otorgado al ingeniero Kevin Quisque Quisque por su participación en calidad de ponente a la charla Experiencia de Tesis en Ingeniería Eléctrica, en línea de transmisión y red de distribución con soporte del IPCAT y o directa. Muchísimas gracias Kevin por tu apoyo.